Estamos en una situación que bien podríamos definir de encrucijada civilizatoria, que ha colocado en jaque a toda la humanidad, a todo el planeta, como nunca antes. Porque pandemias ha habido en otras oportunidades, en otros tiempos históricos, incluso podríamos decir que precedentes del coronavirus lo ha habido, como el SARS, que ha afectado sobre todo a los países asiáticos, pero nunca ha tenido este alcance global que hace que más de un tercio de la población mundial hoy esté en cuarentena. En esa línea yo he tratado de reflexionar en clave más global, tratando de ver cuáles eran los elementos más destacables, desde mi perspectiva, que presenta esta crisis y qué horizontes civilizatorios se abren. En primer lugar, una de las cuestiones que subrayo es que efectivamente, como tantos analistas señalan, hay un regreso del Estado que tiene una doble faz. Por un lado, podemos hablar de un leviatán sanitario, retomando la fórmula de Hobbes, que ha sido también retomada por otros autores en términos del leviatán climático. Pensábamos que íbamos a estar dentro de poco tiempo frente a una suerte de gendarme global que decidiera cuánto CO2 pudiera uno o cada país emitir o no. Bueno, la pandemia nos colocó frente a un leviatán sanitario que efectivamente se erige en todos los países con un sistema de disciplinamiento en relación a las poblaciones para evitar el contagio. En esta dirección son varios los autores que han insistido sobre la expansión, consolidación del Estado de excepción, varios los autores que han señalado también que, de alguna manera, la pandemia pone o muestra el éxito del modelo más autoritario de Estado, asociado a los países asiáticos, sobre todo a China, que viene también de la mano del avance de la sociedad digital, el Big Data, que implica un control mucho más cerrado, este, por medio de las nuevas tecnologías de los individuos. En nuestros países periféricos, antes que esta figura, sin duda, sin duda, el Estado de excepción aparece a través de la proliferación de fuerzas represivas en los distintos territorios, sobre todo en los territorios más vulnerables, a través del control, insisto, de las fuerzas represivas. Con casos de militarización, como el caso de Perú, ¿no? Pero estamos ante la fragilante situación de violación de derechos, eso no hay ninguna duda. Pero, por otro lado, hay un Estado que vuelve de la mano de la intervención social, de alguna manera, a contramano de lo que el neoliberalismo, como en las últimas tres décadas había aconsejado, muestra con claridad el fracaso del neoliberalismo y las políticas de ajuste, porque lo que el Estado debe hacer en esta urgencia, en esta urgencia, es intervenir para poder fortalecer el sistema sanitario, por un lado, y por otro lado, para poder acudir en ayuda de los sectores que quedan golpeados por la crisis económica. No olvidemos que estamos ante una fabulosa recesión, cuyos resultados todavía no estamos viviendo. Un tercio, podríamos decir, del Producto Bruto Mundial ha caído. Algunos comparan, o mejor dicho, dicen que esta depresión, que todavía no hemos avizorado del todo, es mucho peor que la de 1930, mucho peor que la de la Segunda Guerra Mundial, que no solo generó una cantidad o millones y millones de muertos, sino que quebró las economías europeas, y mucho peor que la crisis financiera de 2008, que luego se expandió hacia todo el globo, bajo la forma no solo de una crisis financiera, sino también económica, generando millones de desocupados, y también generando planes de ajuste neoliberal en diferentes países. Entonces, estamos ante una situación de recesión mundial que va a requerir una enorme intervención del Estado para reparar, digamos, ese tejido y para reactivar la economía. No se olviden que en América Latina el 53,1% de la población no es asalariada, son sectores informales que son los más afectados en esta coyuntura, dado que no pueden salir a trabajar. En China tenemos cifras enormes, 200 millones de trabajadores migrantes que fueron despedidos y vuelven a sus lugares de origen. En la India, que es otro de los países superpoblados, 100 millones de trabajadores migrantes que han también retornado a sus lugares de origen, y algunos relocalizados en campos de refugiados. Es decir que la situación es realmente estremecedora, y en muy pocos meses vamos a vivir de lleno una de las mayores recesiones económicas que ha conocido el mundo. Con lo cual, efectivamente, la función que pueda tener el Estado favoreciendo a los sectores más vulnerables, poniendo límites a las demandas de los sectores más concentrados, que siempre suelen ganar con la crisis, es fundamental. Una elección importante... ¿Puedo interrumpirte un segundito? Claro. No quiero cortar en lo que estabas diciendo, pero sí me quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo observás, digamos, esta especie de solidaridad obligatoria a la que el Estado parece estar forzando, de alguna manera, a las clases, digamos, a las clases dominantes? ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con una decisión o con una convicción de sectores importantes de la sociedad, de que esta solidaridad es importante, es valiosa, o tiene que ver con el miedo? ¿Cómo lo estás observando? A ver, ahí hay varios factores que se juegan. El primero de ellos es que la crisis pone al desnudo las grandes desigualdades sociales que hay en el mundo, no solo en los países periféricos, sino también en los países más ricos, en los países centrales. En ese sentido hay que volver a la crisis de 2008 y ver cómo se resolvió esta. La crisis de 2008, que empezó en Estados Unidos y que fue, en principio, una crisis financiera, se resolvió a favor de los sectores financieros y de los capitales más concentrados. Así también, esto también sucedió en Europa. La reconfiguración social, económica y política fue a todas luces negativas. No es por casualidad que es, después de la crisis de 2008, que surge el término de superricos, un mundo dominado por superricos. No es casual que en 2011 surgiera, por ejemplo, el movimiento Occupy Wall Street, que contraponía, con una consigna, el 99% de la población al 1% de los superricos. Las desigualdades han crecido, lo muestra con claridad los trabajos, por ejemplo, de Tomás Piketty, insisto, no solo en los países periféricos, sino también en los países centrales. Yo creo que en esta coyuntura, o mejor dicho, en esta crisis fenomenal que se abre al calor de la pandemia, no hay margen alguno para profundizar aún más las desigualdades. Creo que no hay opción, o es el colapso civilizatorio a través de la profundización de las desigualdades y vamos a un capitalismo del caos, o bien el Estado interviene en favor de los menos favorecidos y, sobre todo, colocando límites a los sectores más concentrados, tratando de redistribuir la riqueza en el marco de una sociedad también que se está transformando muy velozmente al calor de la robotización y el avance de la sociedad digital, o, efectivamente, no hay salida. En esa línea creo yo que estamos ante un dilema y que esta encrucijada civilizatoria exige o bien tomamos partido o dejamos que los sectores concentrados ganen una vez más al calor de la crisis y esto conduce a un colapso generalizado, o bien vamos hacia un horizonte nuevo que implique articulación entre justicia social y justicia ambiental, porque la próxima crisis es la crisis climática, el colapso climático que también ya estamos avizorando, y para ello no sólo pensamos en revitalizar las experiencias que desde abajo han crecido al calor de las resistencias, sino, sobre todo, nos orientamos a construir un Estado activo con una batería de políticas públicas que impliquen una redistribución del poder social. Esto me parece que es la gran oportunidad que tenemos aún en este contexto, digamos, de crisis, en este contexto horrodoso, podríamos decir, en el cual se multiplican los muertos y en el cual la recesión económica va a dejar más excluidos que nunca en la historia del último siglo. En esta línea yo creo que hay por lo menos dos elementos importantes a destacar. El primero de ellos es que la crisis pone en evidencia la importancia del paradigma del cuidado, algo que las ecofeministas, los feminismos populares, en el sur y en el norte, las economistas feministas también, han subrayado de manera notable en los últimos años. Y cuando hablamos de paradigma del cuidado, colocamos en el centro, obviamente, la idea de cuidado, de respeto, de reciprocidad, de complementaridad, esta idea que efectivamente estalla ahora con la pandemia, que pone en evidencia el hecho de que la humanidad o el ser humano no es alguien autónomo, ¿no? Sino que depende de los otros, depende de su vínculo con la naturaleza, depende de su vínculo con los no humanos, que la interdependencia, en definitiva, la ecodependencia, es un elemento fundamental de su sobrevivencia. Esto que es tan evidente y que de alguna manera también explica, ¿no?, nuestra sobrevivencia como especie, es algo olvidado de la época de la modernidad en adelante y mucho más al calor de esta crisis sistémica, de esta crisis climática que vivimos hace tiempo. Hoy en día, creo que debemos valorar, por ejemplo, el esfuerzo que hace todo el sector sanitario, los profesionales de la salud, que siempre han sido desvalorizados, un sector que al calor de las reformas neoliberales en los últimos 30 años ha sido mercantilizado, ¿no?, desvalorizado, donde ha habido una fuerte desinversión. Bueno, yo creo que, efectivamente, en el marco del paradigma del cuidado, que siempre han destacado, insisto, nosotras como ecofeministas, ahora adquiere una mayor centralidad y los profesionales de la salud van a tener un rol central de aquí en más para definir las orientaciones o los programas, digamos, centrales de nuestra sociedad, sobre todo porque vendrán nuevas pandemias, tendremos que afrontar el cambio climático y nada mejor que los profesionales de la salud para dar cuenta de esa relación estrecha entre salud, ambiente y cuidado. ¿No? Entonces, en esa línea creo que ese es un elemento fundamental que abre o que deja al desnudo esta enorme crisis sistémica. Y el segundo elemento, creo yo, tiene que ver con, les decía antes, las dimensiones globales que requiere la intervención que el Estado, los Estados, tienen que hacer hoy en día. Ha tomado, por ejemplo, mucha centralidad hoy el debate sobre el ingreso universal ciudadano. Nuevamente, un debate que viene desde hace más de 20 años, bueno, la CTA, desde hace mucho tiempo, la central de trabajadores argentinos, en una época lo promovía, ¿se acordás? En el año 2001, 2002, en la época de la gran crisis argentina, Rubén Lobolo, como un economista argentino que tantas veces nos ha hablado sobre el ingreso universal ciudadano, que una discusión que antes aparecía como poco viable en su instrumentación e inclusive a veces hasta irresponsable, hoy aparece con visos de verosimilitud y más aún con una suerte de exigencia de necesidad para poder responder a la crisis y el desempleo que se viene. Pensamos en un ingreso ciudadano universal no condicional, es decir, sin contraprestación alguna, que sobre todo garantice un piso mínimo de dignidad desde el cual ejercer derechos, como un ingreso universal que esté asociado sobre todo al derecho de la existencia. Exactamente. Por el solo hecho de existir alguien tiene derecho a percibir un ingreso independientemente del salario. Un derecho a la vida no meramente retórico, digamos, un derecho a la vida que no es retórica. Exactamente, pero un derecho que garantiza tener otros derechos, el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al empleo, que está lejos también, o que en todo caso pone en evidencia la trampa de la pobreza en la cual nos instalan los planes sociales, los programas sociales que se han desarrollado en los últimos 20 o 30 años, por ejemplo, en América Latina. Y no solo para pensar cómo salir de la trampa de los planes sociales, sino también para pensar el hecho de que hoy en día el calor del capitalismo de las plataformas, lo que prolifera, es un trabajo precario, sobre todo para los más jóvenes que van saltando de trabajo en trabajo sin poder salir de la pobreza. Entonces, realmente, la necesidad de pensar un ingreso universal ciudadano, creo yo, es una de las bases también para pensar un nuevo pacto social, un pacto que no solo debe ser social y económico, sino también ecológico, desde el cual articular justicia social con justicia ambiental. Quieres o no, esta crisis nos coloca ante una nueva oportunidad para pensar un horizonte civilizatorio diferente, ¿no? libera nuestra imaginación política, hace viable lo que hasta hace poco tiempo aparecía como inviable, ya digo, ingreso universal ciudadano, impuesto a las grandes fortunas, reforma del sistema fiscal en un sentido progresivo, transición socioecológica, algo que es fundamental para pensar efectivamente cómo afrontar la crisis climática, cómo construir una sociedad post-carbono. ¿Te imaginás también una transformación de la pauta poblacional, estas megalópolis que son el caldo de cultivo ideal para este tipo de virus, puede llegar a repensarse, a redistribuir la población, ¿te imaginás eso o eso ya es un delirio? A ver, yo creo que muchos cambios pueden darse y aquellas propuestas de eco-rurales, como se les decía, o como se les dice en algunos países, pueden tornarse más verosímiles, porque sin duda estos tiempos del antropoceno, ¿no? En el cual lo que está en juego es la vida misma del planeta, la vida misma de seres humanos y no humanos, son también tiempos de urbanoceno, ¿no? Es decir, la gente está aglomerada en grandes ciudades que son abiertamente insustentables desde el punto de vista social como ambiental. Y sin duda, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de modificar la matriz productiva, modificar la matriz energética, estamos pensando en un cambio del sistema de relaciones sociales, en donde también la matriz del consumo y de la distribución y circulación de bienes sea diferente, ¿no? Y en esa línea sin duda, la producción, la distribución de bienes en términos de cercanía y otra escala que no sea la de las megalópolis, sin duda, hace pensar que esta vía, la de reducir la población en las grandes ciudades y tratar de diseminar o poblar, digamos, otras áreas del país para desarrollar otra, otro tipo de producción, otro tipo de comercialización de los productos, bueno, deviene cada vez más viable. Sobre todo si lo vemos, si lo vemos a la luz de las experiencias que se han dado en los últimos años, inclusive pensar que en un país tan transgenizado, sojizado como la Argentina, han, se han expandido, se han multiplicado las experiencias de agroecología y esas experiencias de agroecología tienen que ver no solo con un nuevo modo de habitar el territorio, de vincularse con la naturaleza, sino también de construir por fuera de las ciudades, de las grandes ciudades, digamos, otro tipo de historia o de relación con los seres humanos. Maristela, como para ir redondeando, me gustaría comentar con vos una reflexión que tiene que ver con, bueno, esta deformación que tiene que ver con estar en la comunicación y es justamente pensar un poquito en qué rol le están jugando hoy en día los medios de comunicación y en particular las redes, estas redes expandidas a lo largo de todo el globo, claramente, internet, estamos diciendo, y una reflexión doble, digamos, por un lado, esta impresión de que todos y todas metidos adentro significa que todos y todas estamos dejando rastro de todo lo que pensamos, lo que decimos, lo que escribimos, lo que hablamos, lo que videamos, todo el tiempo estamos dejando rastro para el gran hermano, el gran hermano se está haciendo una pranzada maravillosa que aparte es el gran hermano privatizado en Occidente, el gran hermano estatal en China y demás, pero ellos están teniendo información de todo, pero al mismo tiempo, si no fuera, tal vez por estas redes, y esta es una pregunta, o por toda esta información diseminada a nivel mundial, tal vez no estaríamos tan alertas y tan preparados y preparadas para, de repente, decir, ingreso social ciudadano en lugar de que pase lo que tenga que pasar, en qué medida toda esta conciencia planetaria de lo que está pasando influye a favor de tomar medidas así, como estas, medidas radicales para favorecer a la gente más desprotegida, ¿qué te parece? Bueno, a ver, los problemas son complejos, siempre tienen sus dimensiones negativas y sus dimensiones positivas, y las redes sociales, las grandes plataformas digitales se han multiplicado, había plataformas digitales que antes no conocíamos y que hoy en día estamos utilizando para poder comunicarnos, que dejamos rastros, que estas están privatizadas, que vamos engrosando en ese sentido a Facebook, Google y otras más, es realmente preocupante, pero al mismo tiempo, insisto, nos permiten comunicarnos, nos permiten darle una dimensión social a esto que estamos viviendo y poder conversarlo y construir una esfera pública, también para el tratamiento de estos problemas. Todo el mundo ha releído el libro La Peste de Camus y hay una parte del libro de Camus cuando se declara la peste en Orán, en la ciudad de Orán, en Argelia, prohíben la comunicación entre las distintas personas, inclusive por cartas. Entonces, la ciudad de Orán está completamente aislada, no puede salir ni siquiera una carta que le manda una madre a su hijo. Bueno, nosotros estamos lejos de ese escenario, estamos comunicándonos, sobrecomunicándonos todo el tiempo a través de las plataformas digitales, de las videollamadas, con nuestros padres, con nuestros amigos, no hay un encierro tal, ¿no? es diferente y efectivamente es esto lo que permitió también, ¿no? La rápida difusión de la pandemia, este tipo de globalización, este, pero, en todo caso, insisto, este tipo de globalización, inclusive, de las plataformas privatizadas, con todos sus aspectos negativos, ha hecho posible que podamos seguir manteniendo una conversación pública, que de otro modo no hubiésemos podido hacerlo. Sin duda el mundo que se avizora, creo yo, va a ser diferente, va a ser diferente viajar, creo que la gente también se va a comenzar a plantear si es necesario o no hacer esos grandes traslados, ¿no? De una punta a la otra del planeta, este, va a ser más consciente acerca de, por ejemplo, este, la huella de carbono que deja la aviación, ¿no? Que deja una huella de carbono equivalente al 3% en todo el mundo, en algunos, en algunos países es aún mucho, mucho más preocupante. En todo caso, va a cambiar nuestra manera de desplazarnos en el mundo, de viajar de manera fútil o banal como mucha gente lo hacía o lo hacíamos, va a cambiar nuestro modo de comunicarnos, va a cambiar nuestro modo de trabajar, porque de hecho el teletrabajo se ha instalado, con ello también en condiciones de mayor flexibilidad, con lo cual va a haber que dar luchas desde abajo, va a haber que construir un entre todos desde abajo diferente, porque el mundo que se viene es también diferente. Pero yo insisto, y no soy optimista por ello, sino, más bien realista, que, por un lado, estas grandes crisis producen esos despertares, ¿no? enormes que hacen que veamos al desnudo estas grandes desigualdades y pidamos, exijamos, que nuevamente que no se cumpla o que no se cierre negativamente ese proceso, no se salve negativamente la crisis, que no la paguen los que menos tienen. Es decir, estamos muy alertas acerca de ello y también estamos muy alertas acerca de que hay peligros enormes de dirigirnos o de derivas a una sociedad autoritaria, pero también hay una oportunidad para proponer eso que hasta hace poco tiempo aparecían como salidas inviables por su grado de radicalidad política. No es optimismo, yo creo que efectivamente es una suerte de realismo, el mío que plantea, que está abierto todavía las cartas no están marcadas de todo, todavía hay márgenes para cambiar y darle una dirección transformadora al proceso que se abre, pero por sobre todas las cosas creo que hay que ser consciente que la salida que implica una reconfiguración negativa en favor de los sectores más concentrados es la salida colapsista, es la salida efectivamente de la crisis o de profundizar el colapso civilizatorio. La otra es la salida que proponemos a través de una transición socioecológica de un pacto ecosocial, económico, de articulación entre justicia social y justicia ambiental que implica transitar otra huella o más bien de construir una huella civilizatoria diferente. Maristela, muchas gracias de mi parte, de parte del Canal Abierto, un gusto haberte visto aunque sea de este modo y bueno, gracias por tus conceptos que por otro lado estaban más que interesantes, recién me quedaba pensando en un título, no sé si será el título, pero se me ocurría con cierto optimismo, las grandes crisis producen despertares, dijiste, puede ser un título. Te agradezco mucho. Me gusta. Ok. Bueno, chao.